Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Yaciel Mora y bienvenidos a este nuevo video. El video de hoy vamos a hacer el challenge de Tu Perfecto Amor, el solo de guitarra. Si aún no sabes de qué estoy hablando es que junto con mi esposa sacamos un sencillo que se llama Tu Perfecto Amor que se los voy a dejar acá abajo en la descripción por si no lo has visto. Si ya lo viste, aquí te voy a dejar el solo que hice en esa canción. Tu Perfecto Amor ¿Cuál es el challenge? El challenge es muy sencillo y es que ustedes puedan sacar este solo. No se preocupen porque ya les voy a enseñar el solo. Listo amigos, aquí les voy a enseñar el solo de la canción. El solo de la canción solo tiene dos efectos principales que es distorsión overdrive de alta ganancia y un delay a tiempo. Ya, eso es lo que necesitamos y vamos a empezarlo por partes. La primera parte es la más sencilla y es la siguiente. Recordemos que el solo está en Fa sostenido mayor. Esa es la primera parte. Si se dan cuenta, todo empieza en el power chord de aquí y usamos lo que es la cuerda número 2 y 3. Entonces, empezamos acá. Ahí va la primera parte. La segunda, que creo yo que es como de pronto tiene muchas notas y empieza de esta manera. Es esa parte. Entonces, ¿cómo es? Lo voy a hacer más lento. Otra vez. La segunda parte es lo mismo. Pero en vez de hacerlo acá, lo hacemos acá. ¿Cierto? Entonces sonaría así. Tercera parte. Es esta parte, sí, es. Otra vez. Y última parte. Otra vez. Otra vez. Última. Tronar de esta manera. Y ya la última es esta. Más lento. Más lento. Esta parte es un poquito más rápido. Solo suena así. ¡Gracias! Ese es el solo. Ya que ya se aprendieron el solo, si se dan cuenta, no es muy difícil. Tienen tres pasos para hacerlo porque voy a hacer algo chévere para este mes de diciembre. Primero, que puedas sacar el solo y lo subas a Stories en Instagram. Para eso me tienes que seguir en Instagram y me tienes que etiquetar en las historias para yo poder compartir tu solo y tu perfil. Dos, es que puedes también subir el solo en el feed normal, una publicación normal de Instagram y pues obviamente me etiquetas para yo poderlo compartir. Tres, si me puedes enviar ese video a este correo que va a aparecer aquí abajo. ¿Para qué? Para subir un video aquí en YouTube de todas las personas que sacaron el solo y quiero que tú puedas aparecer en el canal. Así que este challenge es muy sencillo, saquen el solo. La verdad está genial, no está muy difícil. Así que bueno, pues yo veré, sáquenlo porque la idea es que lo puedan tener. Ahora, ¿cómo lo pueden sacar aquí abajo? Les voy a dejar la pista oficial del canal. También en el canal subí una pista, un video que es como la pista para que ustedes lo puedan tener. Pero abajo en la descripción está el video de la pista. Está solamente el audio de la pista. Lo pueden grabar como ustedes quieran, con su celular, con su cámara, si tienen interfaz y tienen herramientas para grabarlo bien chévere, háganlo. Si tienen pedales, si no tienen pedales, no hay ningún problema. Si tienes guitarra acústica o no, no hay ningún video. La idea es que puedan hacer todos el challenge y todos puedan aparecer. Y algo muy, muy importante es que escriban en el video de qué país son. Me encantaría saber de qué país son. Sería chévere que pudieran escribir su nombre, su país y obviamente el hashtag challenge tu perfecto amor. Sería genial. Este es el hashtag. Aquí se los voy a dejar porque siempre la idea es que puedan usar ese hashtag. Subanlo. Lo importante es que lo suban a Instagram. Si lo quieren subir a Facebook, con el hashtag tu perfecto amor para poderlo checar. Así que eso es amigos. Así que prepárense. Ahí les dejo el tutorial. Todo lo que es el solo, la pista y demás para que lo puedan hacer y lo puedan subir en este transcurso de la semana. La idea es poder subir el solo con todos ustedes para el especial de Navidad y demás. Así que tienen una semanita. Sería genial que puedan aparecer en este video. Y nos vemos porque el otro año van a ver muchas cosas. Así que prepárense porque quedan unos últimos videos porque ya se acabó el año. Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en otro video. Chao. Dios los bendiga, que estén muy bien. ¡Gracias!